¿Cómo estás, muñeca? Bien. Estoy cansado. ¿Está lista la cena? Ya casi. Bueno, avísame. Erly. Sí. ¿Me dirás más sobre California? Sí, claro que sí. Veamos. Por una razón. Las personas piensan más rápido allá porque el clima es más caliente. El frío hace a la gente estúpida, a lo grande. Creo que eso explica por qué hay tanta gente estúpida por aquí. Exacto. ¿Y sabes otra cosa? ¿Qué? Allá no tienes que comprar fruta porque está en los árboles a tu alrededor. No hay límites de velocidad. Oí que el primer mes de renta es gratuito. Así que lo mejor que podemos hacer es cambiarnos de departamento cada mes. ¿Qué opinas, muñeca? ¿Y qué vamos a hacer allá, Erly? Lo primero que vamos a hacer será comprar un paquete de cervezas y subiremos a la montaña que dice Hollywood y aullaremos bajo la luna. ¿Qué demonios? Así de fácil. Oye, escuché que no hay nada en esa vieja luna, excepto unas bolas de golf que los astronautas dejaron. No, eso no es cierto. Es una estupidez. El gobierno manda gente todo el tiempo y no quieren que lo sepamos. Es todo. Avísame cuando hayas terminado. ¡Grayos! ¡Grayos! Gracias.